Si queremos construir una tabla más compleja en la cual hemos calculado, por ejemplo, tenemos unos datos de partida y hemos calculado una reducción, un 15% hemos aplicado a esas cantidades, lo que tenemos aquí fija, hemos utilizado una referencia relativa al dato que está inmediatamente en la celda, en cada uno de los valores está en la celda inmediatamente a la izquierda y lo hemos multiplicado por una referencia absoluta al contenido de la celda C22. Bien, si nosotros lo que hemos construido es una tabla en la cual queremos calcular esta reducción del 15% y compararlo con las cantidades que saldrían, por ejemplo, si aplicáramos un 20%, un 25%, un 30%, un 35%, un 40% a esta misma cantidad, lógicamente estos datos no nos van a poder servir. De hecho, si hacemos, por ejemplo, una copia de esta fórmula a toda esta tabla, vemos que efectivamente no es así. Nos lo estamos calculando en cada momento, por ejemplo, hemos calculado el 20% de la cantidad que está inmediatamente a la izquierda. O estamos calculando en cada vez el 15%, no, perdón, el 15% por la referencia es absoluta, siempre el 15% de la cantidad que está inmediatamente a la izquierda. No es eso lo que queremos. Bien, está claro que no tenemos estas referencias preparadas de la manera adecuada para copiar esa fórmula a todo lo largo y ancho de esta tabla que queremos construir. ¿Por qué? Porque estas referencias son referencias, una absoluta y otra relativa y lo que tenemos que utilizar aquí son referencias mixtas. Referencias mixtas son aquellas que van a hacer referencia fija a una de las coordenadas, por ejemplo, a la fila fija y absoluta y relativa a la columna o viceversa. Bien, vamos a verlo con el ejemplo concreto. Vamos a borrar todos estos datos y vamos a editar la original. Bien, nosotros queremos multiplicar siempre la cantidad, siempre en esta fila, en la fila 5, queremos siempre multiplicar la cantidad 1959 por lo que está en la parte inferior. Bien, entonces aquí lo que tenemos que hacer es decir, siempre va a estar en la columna B, lo que está en el 5 siempre en la columna B. Nos ponemos encima de esa posición y vamos pulsando la tecla F4 y vemos que tenemos la referencia relativa. Pulsamos F4, tenemos la referencia absoluta, pero no vamos a querer la referencia absoluta porque si no cuando copiemos hacia abajo la fórmula no nos servirá. Siempre nos apuntaría a la 5 y no queremos a la 5. Queremos que cada vez baje. Pues entonces seguimos pulsando la tecla F4 y vemos que ya nos aparece la primera posibilidad de referencia mixta, que es relativo a la columna B y absoluto al número 5. Bien, ¿es esto lo que queremos? No, lo que queremos es, pulsamos otra vez F4 es lo último, que es $B5, es decir, que la columna B siempre hace referencia a los datos de la columna B, pero cada vez al dato que esté en la fila 5, en la fila 6, en la fila 7, etc. Ya nos vale esta referencia. Del mismo modo nos vamos a la C22, que es una referencia absoluta al valor 15%, pero nosotros no queremos que sea una referencia absoluta totalmente, queremos una referencia mixta. Queremos que, por ejemplo, F4, queremos que siempre sea el valor que está en la fila 22, pero que nos vaya cambiando, de modo que siempre, si nosotros en la columna C nos utilice el de la C22, pero si nos vamos a la columna D, este nos utilice el de la D22. Es decir, que vaya cambiando la letra de la columna, pero mantenga siempre fijo el 22. Esto es lo que conseguimos expresando esa referencia como C$22. La C es una referencia relativa, irá cambiando conforme yo cambio de columna, pero el 22 siempre será el número 22, la fila 22, independientemente de que yo copie esa expresión hacia abajo. Bien, este es el modo en el que tenemos que construir correctamente la expresión cuando tenemos tablas de este tipo, que vamos a copiar una expresión hacia abajo y hacia la derecha, tenemos que tener normalmente no una referencia absoluta y una relativa, sino dos referencias mixtas. Vemos que efectivamente esto funciona así, puesto que validamos y si copiamos, CTRL-C, copiamos hacia abajo, CTRL-V, vemos que efectivamente me ha calculado los valores correspondientes y si seleccionamos este nuevo rango y copiamos CTRL-C a todo este rango, CTRL-V, vemos que cada uno de ellos es el valor correspondiente. Comprobaríamos por ejemplo el último y vemos que efectivamente esto hace referencia a el 40% de la cantidad 18.523.